Estamos dando comienzo a nuestro programa odontología para todos aquí en TVUG. El día de hoy vamos a tratar un tema que es obligado en la especialidad de odontopediatría sobre todo y es que hay mucha preocupación por parte de los padres de familia cuando van a ser sometidos sus hijos a un tratamiento con el odontólogo infantil o odontopediatra como le quieran ustedes llamar bajo anestesia general. Entonces qué sucede con estos pacientes cuando está indicado y bueno pues vamos a pasar primero que nada a ver el tema. Nos puedes pasar Javier el tema en la primera fotografía. El tema que vamos a abordar el día de hoy es anestesia general en tratamientos de odontología infantil. Obviamente pues tenemos un especialista en odontología infantil. Entonces quiero presentarles a una persona que ya había estado aquí con nosotros anteriormente. Ella es la doctora Xochitl García de Lau. Bienvenida doctora. Doctor, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta. Estoy muy agradecida. Es un tema bien importante. Como dice usted, es un tema obligado en odontopediatría porque la verdad es que como papás luego nos asustamos mucho. O sea, luego tengo papás con mucho estrés pero a medida que vamos avanzando y les voy platicando de qué se trata, qué es lo que hay que hacer y todo eso, vamos despejando dudas y lo importante es que el papá puede decidir. O sea, que me digas, ¿sabes qué doctora? Voy a agarrar este camino o mejor vamos a agarrar este camino de acá. De acuerdo. Y bueno, pues es que no todos los pacientes obviamente son sometidos a tratamientos dentales bajo anestesia general, pero tienen sus indicaciones las cuales vamos a tratar en este programa y quiero que bueno, pues nos pase sobre todo la siguiente fotografía porque la siguiente fotografía básicamente es una invitación a que ustedes se queden aquí al final del programa porque la doctora les va a explicar cuál es el costo y el beneficio, cuál es mejor, por qué y sobre todo, pues bueno, dónde se van a ahorrar ustedes y por qué va a haber o no va a haber un ahorro si va a ser más el gasto. Quédense, va a estar muy bueno. Entonces, pues bueno, vamos a dar comienzo. Primero que nada, Xochitl, tú dinos, ¿qué pacientes requieren tratamientos dentales bajo anestesia general? Bueno, las indicaciones son bien simples, son principalmente tres. Número uno es un paciente chiquito con mucho daño, o sea, un paciente, vamos, que ronda los dos, tres años con mucho daño, doctor. ¿Por qué? Porque es un paciente que aunque yo le aplique las 20 mil técnicas de conducta, que aunque yo le ponga y le baile y haga lo que haga, el niño con el simple hecho de separarlo de los brazos de la mamá, pues es un niño que ya está llorando por una separación, por una ansiedad de separación, entonces bueno, y si a eso le subamos, que trae muchísimo daño y paciente, pues entonces es un candidato ideal para una anestesia general. Segundo candidato ideal, un paciente con daño sistémico importante, un paciente, por ejemplo, con problemas de coagulación, un paciente con algún síndrome, síndrome Down, nada menos la semana que entramos a entrar a quirófano con una paciente que tiene autismo, tiene microcefalia y problemas de coagulación. Entonces tenemos que tener todo súper regulado en el quirófano y todo a la mano por lo que lleguemos a ocupar, entonces esa es otra condición de un paciente. Y por última, y esta es como que la más un poquito polémica, es el hecho de un paciente que de veras no quiere nada. Puede estar un paciente grande, por ejemplo, un paciente de 9 años, pero un paciente de 9 años, doctor, que ninguna técnica de conducta nos funcione, que no sé si, que ni el óxido nitroso, que no me acepta la mascarita del óxido nitroso, que si gustan ver las indicaciones del óxido nitroso, también tenemos un video con el doctor, el cual pueden buscar en YouTube, como óxido nitroso en odontopediatría, y ahí ya platicamos un poquito más de esas indicaciones. Cuando tengo un paciente que no es candidato a óxido nitroso, que su comportamiento es de veras no quiere nada, porque a lo mejor ha tenido malas experiencias, o porque de plano no quiere, doctor, entonces aquí tenemos dos opciones. La primera opción que tenemos es que yo les digo a los papás, pues sabe que lo podemos hacer inmovilizándolo, porque inmovilizado con una buena técnica de inmovilización, el tratamiento se hace. Pero aquí entra en controversia un poquito como que uno como papá de que, ay, doctora, pues es que no me lo inmovilices, porque va a llorar, porque se va a traumar, porque... ¿Es esto como una técnica restrictiva que le llaman? Sí, 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 es la técnica restrictiva, nada más que se trata de inmovilizarlo, doctor, y el paciente, quiera o no quiera, el tratamiento se va a hacer. Pero aquí es donde entra uno como papá en decir, ay, doctora, ¿sabes qué? Me genera un poquito de ansiedad que lo hagas, no quiero que me lo traumes, entonces les damos la opción de la anestesia general, porque en la anestesia general siempre estamos apoyados de un anestesiólogo pediatra. Lo padre del anestesiólogo pediatra es que a él no le gusta que uno pique a los niños, él, pasamos a quirófano, les pone una mascarita con ceboflorano, que es muy parecido al óxido nitroso, lo ceda un poquito y entonces ahora sí canaliza y hace su trabajo. Pero entonces estos tres pacientes son los ideales para entrar a quirófano. Muy bien, vamos a pedirle a Javier que nos ponga una fotografía donde estamos invitándolos a todos ustedes a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, precisamente, Clínica de Ortodoncia Avanzada, para que vean este video que nos comenta la doctora. Este video, bueno, pues hemos tratado aquí dos temas muy importantes que son el manejo de la conducta en el niño que se somete a tratamientos de odontopediatría y obviamente la doctora Xochitl García también nos dio este tema. Es la única odontopediatra, al menos hasta el momento que tiene este aparato para colocar óxido nitroso bajo sedación consciente, porque hay varios tipos de sedación consciente, hay también una sedación medicamentosa que ya hablamos en el programa. Entonces, si ustedes quieren empaparse un poco del tema, obviamente tienen que recurrir a nuestros videos previos, la verdad son imperdibles. Entonces, bueno, esto es como una empapadita de que niños necesitan, porque bueno, también dentro de las técnicas del manejo de la conducta están las restrictivas, que estas son como, o sea, va pasando del punto uno al dos, o sea, hasta que llegas ya a estos tipos de pacientes. Es que imagínate tú, un niño de, bueno, yo me imagino un niño de dos años, pues obviamente le dices, no te muevas, pues no te va a hacer caso. No, se puede negociar con él, doctor, es imposible. El simple hecho de separarlo en la malla está llorando. Y ojo, como una anestesiada, doctor, si siente uno la punción, entonces ese niño se va a defender y va a patalear, porque él no entiende que es a beneficio de él. Va a patalear, se va a defender, y aquí uno como adulto o como especialista es el que tiene que tomar la decisión, sé que, doctor, señora, vámonos al quirófano. O sabe qué, lo hago, pero hay que inmovilizarlo. Muy bien, pues vamos a pasar una fotografía donde, que me enviaste, donde, mira, aquí te estamos viendo trabajando, es un equipo, obviamente, esto da mucha confianza. ¿Por qué? Porque como tú dices, hay una persona que aplica la anestesia, que es un especialista, además es un especialista, un anestesiólogo infantil, y este tipo de especialista, pues da más seguridad, porque cualquier eventualidad, pues ellos tienen la preparación, y además está todo el equipo en el quirófano, ¿verdad? Sí, no, doctor, o sea, tengo muchos papás que, otra pregunta súper que me hacen es, doctora, ¿qué riesgos tiene? Yo siempre les comento que los mismos riesgos que podemos presentar en el consultorio, los podemos presentar en el quirófano. ¿Por qué? Porque si es la primera vez que, por ejemplo, yo voy a anestesiar a un niño, yo no sé si ese niño es alérgico a la alidocaína con epinefrina, que es nuestro anestésico por elección principal, ¿no? Entonces, si va a presentarme una alergia en el consultorio, también me la va a presentar en el quirófano. Entonces, lo padre de esto es que, por ejemplo, en el quirófano se tiene todos los mecanismos para actuar de forma inmediata. Entonces, en el consultorio también lo sabemos sacar, pero en el quirófano es un poquito más seguro por eso, porque tenemos mayor rapidez. No es rápido, porque ya está canalizado, ya está. Entonces, si el doctor está monitorizando todos los aspectos, entonces, mientras tú estás trabajando como donto pediatra en la boca, específicamente en hacer tu trabajo, pues obviamente esto facilita mucho cualquier eventualidad. Y bueno, pues incluso, pues hay ciertas condiciones que yo digo que se debe de aprovechar una vez que ya estás trabajando bajo anestesia general. Como por ejemplo, pues obviamente no le vas a colocar una amalgama y luego lo vas a someter a anestesia general. La próxima semana para otra amalgama. Yo me imagino que obviamente se aprovecha todo el tiempo, todo el proceso y le haces como que toda la rehabilitación o todo en una sola sesión. Ah, claro, doctor. Haga cuenta que yo tengo. Yo les entrego a los papás. ¿Sabe qué? Este es el daño que tiene su hijo. Esto es lo que necesitamos. Tenemos dos formas de trabajar con él. Forma número uno, si lo hacemos aquí en el consultorio, o forma número dos, si no lo llevamos a quirófano. Consultorio tiene sus beneficios y sus desventajas. ¿Cuál beneficio principal? Pues bueno, como vamos haciendo uno por uno, porque yo no puedo estar piqui piqui a mi paciente, entonces va pagando conforme se va haciendo. Eso es uno. Ahora, bien, lo desventaja principal, pues es que en el consultorio seguramente lo voy a tener que inmovilizar. Entonces van a tener que ser cinco o seis citas y las cinco o seis citas van a tener que ser de un niño inmovilizado. Entonces generalmente aquí es cuando quedo igual. Esa es la principal desventaja del consultorio. Ahora, si nos vamos al hospital, porque ojo, tiene que ser en un hospital, el anestesiólogo no puede salir para atendernos a nosotros en el consultorio, tiene que ser en el hospital. La desventaja principal, pues bueno, pues es que hay que pagarle al anestesiólogo, porque pues no trabaja gratis. Entonces el anestesiólogo hay que pagar al hospital. Y la ventaja principal, lo que a mí me encanta es que se hace todo de una sola vez, porque está consciente que no le voy a arreglar una muelita y lo paguele al anestesiólogo. Y lo otra vez, otra metida quirófano, otra muelita, otra metida. No, se hace todo en un jalón, mi paciente nunca supo qué pasó y es muy práctico, doctor, porque él sale y sale con dientes nuevos, media hora en lo que monitoreamos que todo esté bien y a su casa. Es algo que es ambulatorio. Queremos mostrarles algunos videos que les van a ser muy útiles para que se den una idea de cómo se trabaja bajo anestesia general en la consulta odontopediátrica. Estamos de vuelta platicando con la doctora Xochitl García de la O, quien es especialista en odontopediatría u odontología infantil, de un tema obligado que es los tratamientos en los niños, estos tratamientos obviamente dentales, bajo anestesia general. Entonces, habíamos hablado de cuáles eran los riesgos principales, las dudas de las personas y ¿tú cuál crees que sea la mayor duda de las personas, de los papás, sobre todo? Porque los niños no están conscientes. Los niños no saben, doctor, los niños entran, ellos ni saben a lo que van, salen y salen con dientes nuevos. Les digo, es algo muy padre porque es ambulatorio. Ahora, la principal duda de los papás, pues es como siempre, el miedo. Actualmente, de verdad es que los anestesiólogos y sobre todo el especialista en pediatría está súper capacitado, está súper actualizado y una de las cosas más seguras que me comentan los anestesiólogos pediatras con los que he trabajado es que es la anestesia. Solamente que por mitos, por antigüedad, mucha gente piensa de que ahí va a quedar en la anestesia, ahí va a quedar. Entonces, señora, ahorita no hay medicamento, no hay cosa más segura que una anestesia. Ahora bien, claro que nos tenemos que ir preparados, claro que yo tengo que pedirle unos estudios, yo le tengo que pedir una biometriomática, yo le tengo que pedir unos tiempos de coagulación, sobre todo en pacientes con compromiso sistémico, porque por ejemplo, si voy a hacer varias extracciones y los tiempos de coagulación están alargados, o sea que tarda mucho en coagular mi paciente, pues yo tengo que entrar a quirófano sabiendo qué medidas preventivas voy a tomar para que esos tiempos de coagulación no me vayan a generar un problema, por ejemplo, de una pérdida de sangre. Entonces, obviamente va a entrar uno preparado, doctor, por eso es bien importante que si usted va a meter a su hijo a quirófano, tiene que ser con un especialista, y un especialista certificado, usted tiene que revisar que uno como odontopediatra, yo tengo que tener mis dos títulos, el de dentista general y el de odontopediatra, mis dos cédulas y tengo que tener mi certificación, que es un examen que se nos hace a los odontopediatras cada cinco años para demostrar que tenemos nuestros conocimientos actualizados. Entonces, es muy padre, porque si usted ve que yo tengo mi certificación, señora, usted se va a dar cuenta que estoy actualizada también en meter a un niño a anestesia general. Claro, porque eso ofrece más seguridad. El solo hecho de existir en la vida lleva un riesgo, o sea, vas a cruzar la calle, lleva un riesgo. Estás manejando un coche, vas por la calle y ponle tú que pongas mucho cuidado, vayas cuidadosamente, pero tú puedes responder por ti, pero no puedes responder por los demás. Entonces, todo conlleva un riesgo en esta vida. Obviamente, yo creo que también los tratamientos bajo anestesia general, pero llevan un riesgo, pero obviamente el riesgo es el normal, el común y cada vez es menor bajo estas condiciones, ¿cierto? Incluso es de las, por ejemplo, de todas las intervenciones quirúrgicas, de todas las rehabilitaciones, esta es como que la más segura, por así decirlo. ¿Por qué? Porque que finalmente yo nunca abro como de que, a ver, vamos a ver el corazón, vamos a ver el estómago. Todo es fuera del organismo, que son, que es la boca. Póngale que también, obviamente, es súper importante y lleva su relevancia, pero por así decirlo, es más bien por el arte de hacerlo minucioso, señora, porque por ejemplo, una corona estética, yo no la voy a lograr igual. Obviamente el trabajo tiene que quedar y quedar garantizado, pero yo no la voy a lograr igual en un quirófano donde mi paciente está así como dormidito sin moverse, a un consultorio donde a lo mejor tuve que inmovilizarlo y mi paciente está de, no, déjame este, no sé qué. Sí, el estrés a veces no deja uno realizar el trabajo con precisión y exactitud, porque la odontología, pues es un trabajo casi más con una precisión de relojería. Entonces, pues imagínese estar trabajando con una persona con ansiedad, que se mueve, que patalea, que llora, que el papá está ansioso tocando la puerta. Ya mero, doctora, ya mero termina. Y entonces, oye, qué estrés. Doctor, pero fíjese que a mí lo que me gusta es ser bien clara con mis pacientes, bueno, con los papás. Yo les digo, ¿saben qué? Si lo hacemos aquí y lo tengo que inmovilizar, usted va a esperar esto y esto y esto. A lo mejor usted va a estar en la sala de espera, pero lo va a escuchar llorar. Obviamente, anestesio, hago unas pruebas de sensibilidad, las hago en frente del papá para que el papá vea que efectivamente el área está bien anestesiada. Y bueno, entonces ahora sí los papás me tienen que esperar en la sala de espera, porque tenemos que trabajar bien y hacerlo con precisión. Entonces, si el papá está ahí, muchas veces tensa mucho el ambiente. Ahora, doctor, es una cuestión como de psicología un poquito, que también me estresa a mi paciente, me estresa a mí, al equipo. Pero en cuestión de todo estéril, también, usted sabe muchas veces, hasta el aire que respiramos, la mano que movemos, ya me lleva bacterias. Entonces, si yo le tengo que hacer un trabajo súper estéril y tiene que quedar bien, yo no le puedo salir a usted, señor, con que, ah, ¿de qué crepo se me contaminó? No, tengo que poder garantizarle mi trabajo. Entonces, por eso muchas veces hacemos el trabajo bajo anestesia general también. Bueno, vamos a ver un video, por favor, el primer video que traemos. Son dos. Este es un video corto, muy corto. Este, por favor, Javier. Bueno, pues ya estamos comentando el video. ¿Qué vimos aquí? Obviamente estás trabajando bajo anestesia general un paciente, obviamente no se le ve la cara. ¿Por qué? Porque pues está todo con tus campos quirúrgicos, un ambiente estéril, limpio. Y que, bueno, pues hiciste ese acercamiento para que se vea que, obviamente, le estás arreglando ahí una muelita donde está aislada perfectamente. A eso me refiero. A eso voy con el comentario antes del video, doctor. Que todo tiene que estar súper estéril. Entonces, ¿usted cree, señor, que sea la misma, el mismo campo estéril en esta situación que vimos? Al consultorio donde el papá se anda paseando, donde mi paciente está pataleando. Entonces, es muchísimo mejor aquí donde tenemos todo controlado, donde si usted se fija, no hay contaminación cruzada, donde la saliva no pasa y no me daña esa preparación que estoy haciendo. Logramos un buen aislamiento. Entonces, es un mejor trabajo, un mejor resultado. Pues muy bien. Yo creo que es aquí el momento donde llegamos a explicar cuál es el costo-beneficio para darle respuesta. Hagan nuestros, hagan sus comentarios, déjenoslos en el canal de Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube. Nosotros estamos contestando personalmente todos sus comentarios, todas sus dudas y, obviamente, bueno, pues cada vez ha crecido muchísimo este programa. Es visto en Estados Unidos, en Chile, Ecuador, Brasil, Colombia, Argentina, en Francia, en España. Bueno, nos ven en todas las latitudes y en varios idiomas. Entonces, porque está traducido, estos programas los traducimos en 12 idiomas. Entonces, la verdad es que a veces tenemos comentarios en árabe y nos damos el tiempo para contestarlos cada uno de ellos, Xochitl. Entonces, bueno, quiero que nos pongan, por favor, el segundo video y luego de regresar de verlo, es un video muy breve, vamos a explicar cuál es el costo-beneficio, ¿de acuerdo? Bueno, yo aquí lo que vi es la colocación de unas coronas estéticas en el segmento anterior de un niño. Muy bonitas, por cierto, se ven muy naturales. Es lo mejor ahorita que existe la circonia. Sí. Doctor, ese video me da risa porque qué bueno que le mandé videos decentes, porque luego ponemos musicona y andamos en quirófano con la música, todo lo que da, lo ponemos rancheras, lo ponemos cumbias, pero bueno, es una forma de relajarse, doctor, y que el asunto salga bien. Ahora bien, costos-beneficios. Esto es bien importante porque se cree que es caro, y claro, porque no es ir a comprar un litro de leche, pero a lo que voy, doctor, es que muchas veces obviamente tengo que pagarle al anestesiólogo pediatra, tengo que pagar el hospital, pero doctor, como solamente es una sola cita, pues obviamente mis insumos también yo los puedo bajar de costo, porque entonces no es como que yo tenga que cada cita un par de guantes, un cubrebocas nuevo, una meter, esterilizar todo otra vez. Entonces, como es una sola intervención, entonces a mí se van a rotar mis costos. Entonces, por eso que cuando vamos a quirófano yo puedo dar un poco más económico mi tratamiento. Entonces, terminan como un poquito compensándose. Ahora bien, si es un paciente que viene de fuera, por ejemplo, que viene de algún municipio por aquí lejano, tres, cuatro horas, pues me dice, ¿sabes qué, doctora? Gasto más. Si estoy viniendo cada fin de semana a traerte a mi hijo, tengo que gastar en gasolina, tengo que gastar en, a lo mejor en hotel, tengo que gastar en comidas, entonces me sale más económico, pues mejor que metas a quirófano a mi hijo, de una sola intención pagamos todo y listo. Entonces, le digo, doctor, muchas veces obviamente es un tratamiento que pues tiene un costo, pero a lo que voy es que el chiste es platicarlo con los papás para estar todos en la misma sintonía de lo que pueda pasar para que el papá escoja lo que a él le funcione mejor y estar todos en mutuo acuerdo, para que no haya al rato con que me dijo, le dije, no quise, no, porque incluso firmamos un consentimiento informado donde todo esto que yo estoy platicando con ustedes, todo esto está plasmado en una hoja que los papás me firmen. Pues eso es muy bueno y mira, la verdad es de que yo como experiencia he tenido algunos pacientes que obviamente es frustrante, yo por ejemplo dentro de mi campo de la ortodoncia no utilizamos anestesia general, prácticamente no, y en la odontopediatría que es tu especialidad es bastante común, entonces bueno, obviamente yo no le voy a colocar brackets o hacerle tratamiento de ortodoncia porque es un tratamiento consecutivo que se necesitan varias sesiones o citas y no le puedo hacer anestesia general, colocar anestesia general, pero si me han tocado pacientes que no se les puede hacer el tratamiento porque precisamente tienen alguno de estos contraindicaciones como tienen a lo mejor algún autismo, a veces algún tipo de pacientes son incluso agresivos, me han llegado a morder fuertísimo, fuertísimo. Duele muchísimo. Oiga doctor, yo le estoy platicando desde la parte mía, de la parte clínica de odontopediatría, sería importante luego si nos dejan en los comentarios y si les interesa podemos invitar a mi equipo que es el anestesiólogo pediatra y que él nos resuelva dudas sobre la parte ahora sí meramente del quirófano, de él, de lo que tiene que hacer él, pero pues sí déjanos en los comentarios si les interesa para pues entonces ya saber nosotros qué. Eso sería buenísimo. Xochitl, desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado y bueno pues solamente nos queda a nosotros invitarlos a que nos sigan viendo aquí en su programa Odontología para Todos. Gracias Xochitl. Gracias doctor. Hasta la próxima. Xochitl.